Yo, a partir de que fui mamá, tengo que trabajar eso, en proceso de soltar, me cuesta un montón, me convertí en otra persona. Yo siempre dije, no, soy la misma, pero mejor a otra persona, con un montón de miedos que yo no conocía. Todas las cosas relacionadas a que me podía llegar a pasar algo y que no iba a estar para él. Entonces eso es lo más cercano que yo tengo en la muerte, ese miedo de que me pase o le pase algo. Que la salud mental se ha convertido en algo que es un tema común y corriente y que la gente famosa está empezando a exponerlo. Venir de un invicto de casi 20 partidos, fueron dos tiros y dos goles, me dolieron muchísimo, no pude dormir por uno o dos días. Y tuve obviamente muchas sesiones con mi psicólogo para hoy estar en mente fría. ¿Qué es jodida, Tini? Lo que más jodida es, es la ansiedad. ¿Es ansiosa? ¿Qué? No lo puedo aguantar. Se pone a pensar en algo que quiere hacer y lo quiere ya, lo quiere ahora, en este momento, y ya, y ya, y ya. Tini, esto es el ataque de pánico. Hace tres semanas creía muy, muy lejano poder volver a subirme un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza y... Creo que el gran enemigo es la ansiedad, porque tengo días que digo, yo está todo bien, mi vida está bárbara, y ahí en el lugar adentro que está. Digo, pero pará, si está todo bien. Y es descubrir, todo es ya, todo es ahora. Miro la vida del otro, y si el otro va rápido, digo, ¿por qué mi vida no va tan rápido? Si el otro, de una cosa salta a otra, espectacular, digo, pará, si yo estoy hace un año tratando de hacer este proyecto y... Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a nivel dramático. Tuve que pedirle a mi equipo tipo, chicos, se me va a paralizar la cara. O sea, sea real. Tomar la decisión es decir, loco, quiero vivir, tengo que dejar de ser artista. O sea, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura y podrida a la gente. Y después te descartan... Tuve que aprender, muy difícil para mí, recién a mis 30, a decir, no puedo. Yo no sabía decir no puedo. No sabía decir que no, por empezar. Tuve que un ataque de pánico, ansiedad, todo. Para mí no es broma, porque yo lo viví, ¿no? Me estaba robando mi vida en sí, ¿me entendés? Porque no podía trabajar, no podía salir, no podía hacer nada, no... Estaba muriendo, por decirlo, ¿me entendés? Ese miedo de que me pase o le pase algo. Que debe pasarle a todas las mamás, en su gran mayoría quizás. Y que hay que trabajar mucho porque eso te genera una sensación que no es linda, sobre todo para él. No está bueno ser una mamá miedosa. No es linda. No 10 años. No Gracias.